Nada, que ya están en pista, están realizando ahora el galope previo de calentamiento, estirando músculos, ahí vemos a los cajones ya preparados y ubicados, esperando a que lleguen los caballos. Como ven, este premio cría nacional se va a disputar sobre la distancia de 1.100 metros, es una carrera para potros de dos años nacidos y criados en España que no hayan corrido. Así, indudablemente, todos son debutantes. Para todos ellos, este será su bautismo en pista. Van a correr por primera vez y son 8, porque finalmente el número 5, como ven ahora ahí la llamada, ha sido retirado. Era el 9, pero se retiró, no corre el número 5 de Mr. Fegón. Si lo hará Blade Runner con la mantilla 1, Calizzo número 2, Deseado con el 3, el virginiano número 4, no corre el 5, repetimos, Si Obladi con el número 6, Café Leite con el 7 y Canela Fina con el 8 y Coco Pan con el 9. Tenemos Café, Calela, Coco, tenemos de todo en esta carrera. Ahí está Urbina, que va a montar el virginiano, este es José Luis Martínez, se subirá en Blade Runner, Marino Gómez, Borja Fallos, Jorge Jarvikowski, Julián Grosiam, Jorge Orcajada y okis de esta segunda carrera junto con Álvaro Gómez. Ahí tenemos al número 1, Blade Runner, el caballo preparado por Les Eire, origen para gustar esta pista, es padre y madre ganadores en arena y de forma arrolladora. Recordemos que el padre, Fall Parade, ganó aquí el derbi de Mijas y lo hizo de manera insultante, ganando por más de 20 y 25 cuerpos. Este es el número 7 de Café Leite, la chaquitilla de la llevada cortiñal, preparación de José Carlos Fernández, es el primer hijo que corre del semental Bison Célebre. El semental que se ha estabilado la llevada cortiñal. El gran origen, vamos a ver qué tal salen sus productos, sus primeros hijos. Ahí están los caballos de esta segunda carrera. La bandera azul que ya ha sido izada, los participantes que están ya todos a las órdenes del juez de salida. Ahí tenemos la bandera. Y ahí tenemos a los favoritos. De esta segunda carrera, Blade Runner y el virginiano, los dos a 3.50. Cotización exacta, la misma. Las preferencias repartidas entre el número 1 de Blade Runner y el número 4 del virginiano. A 3.50, ahí tenemos el número 8 de Canela Fina. No parte entre los favoritos, pero insistimos, recordamos, es una carrera de debutantes. Y al no tener referencias anteriores, no nos puede sorprender ningún resultado. Se da la salida a la segunda carrera de la jornada. Se da la salida al premio Cría Nacional. Carrera patrocinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 1.100 metros para Potros de dos años. Son ocho participantes. Recordemos que no corre el número 5 de Mister Fegón. Y vemos cómo quiere tomar la punta y lo hace con decisión. El número 9 de Coco Palm. Primero el número 9 de Coco Palm en segunda posición. El número 6 de Obladi. Vemos que se ha quedado descolgado. Una mala salida que ha tenido el número 7 de Café de It. Y Coco Palm con decisión que rompe la carrera. Se va en primer lugar Coco Palm. Le quiere seguir Obladi. Se marca ahora tres cuerpos. Va a llegar con esa ventaja en la recta final. Recta final donde llega Coco Palm con tres cuerpos detrás a Obladi. En tercer lugar el número 2 de Calixto. Ahora quiere venir rematando por el exterior de naranja y negro el número 4 del virginiano. Mira para atrás Borja Fallos. Va confiado con Coco Palm. Coco Palm en primera posición. Va a ganar Coco Palm con facilidad de punta a punta. Sobrado de otra pasta. No ha dado opción a ninguno de sus rivales. Segundo Obladi. Tercera posición para Canela Fina. Y en cuarto lugar el número 3 deseado. Con qué facilidad se ha deshecho de los rivales. Desde el primer segundo de carrera hasta el final. Del primer metro al último. Arrancó en primera posición. Por ese carril uno. Se hizo fuerte en la cuerda durante todo el recorrido. Lo sacó de paso a sus rivales antes de entrar en la curva. Se presentó en la recta con tres cuerpos de ventaja. Y en la recta final aún lo amplió. Ahí tenemos la salida por la calle. Uno favorecido por ese cajón uno. Salió muy bien Coco Palm. Ahí vemos cómo tiene la carrera rota. Los rivales van desperdigados. Ha hecho un destrozo con la carrera de inicio. Y nadie ha podido seguir el paso de Coco Palm. Este hijo de Fall Parade. Y chista. Caballo. Criado por la cuadra Madroños. Y vemos la llegada. Apretada pasa a tercera posición. Y cuarto lugar. Pero del triunfo no hay duda. Ganó Coco Palm. Un hijo de Fall Parade. El padre ganó aquí el derbi de Mijas. El año 2005. Por más de 20 cuerpos. Casi 25. Sobrado. De largo. De lejos. Bueno, pues de momento este hijo suyo. Parece que también le ha tomado gusto por esta pista. Y también ha ganado. Sobradísimo. Ahí tenemos a Borja Fallos. Que consigue su victoria número 20. De la temporada. Regresará ya desestribado. Con tranquilidad. Después de haber realizado. Ese esfuerzo. En esos 1.100 metros. Estoy seguro que han marcado un muy buen crono. Para ser un potro. Ser debutantes. Desde luego. Ahí tenemos. A Borja Fallos. Regresando con Coco Palm. Entra acariciando al caballo. Le ha dado tiempo. Segundo es Obladí. Tercero. El número 8 de Canela Fina. Y en cuarto lugar de Azul por el interior. Deseado. Quinto fue el número 4 del Virginiano. Resta final. Donde no ha tenido ninguna oposición. Coco Palm. Tampoco Obladí. Vio peligrar en ningún momento su segunda posición. Y para la tercera plaza. Sí hubo. Y ahí ya más pelea. Más disputa. Llegando en fotografía. Tres caballos. Orden provisional de llegada de la segunda carrera. El premio Cría Nacional. Ganó Coco Palm. El número 9 con la monta de Borja Fallos. Segundo fue Obladí. Mantilla 6 con Jorge Orcajada. La tercera plaza para Canela Fina. Mantilla 8 con Álvaro Gómez. Y en cuarto lugar llegó deseado el número 3 con la monta de Borja.